Desde el Departamento de Empleo de Cruz Roja favorecemos la empleabilidad de las mujeres a través de una serie de talleres de empoderamiento, de intermediación con las empresas y de capacitación para oficios. Eso permite que las mujeres puedan acceder en Igualdad de Oportunidades al mercado de trabajo. También trabajamos desde el Departamento de Empleo con la Mesa de Igualdad, que es una plataforma que se coordina desde aquí, desde Cruz Roja, y que aglutina a asociaciones empresariales, universidades, otras asociaciones y entidades sociales y la administración pública de la provincia de Alicante. Las personas nacemos libres iguales, esa es la máxima que seguimos en todas nuestras acciones. Por eso, desde Cruz Roja Juventud trabajamos en lenguaje inclusivo. Además, realizamos talleres y charlas en centros educativos, trabajando la concienciación y la sensibilización. En Alicante, dentro del Departamento de Salud, tenemos un proyecto que consiste en hacer salidas semanales a zonas donde se ejerce prostitución. Nuestro objetivo es reducir riesgo y conseguir que se protejan. En el programa de Mujer en Dificultad Social intervenimos directamente con mujeres víctimas de violencia de género y con sus hijos e hijas. Lo realizamos a través del servicio de teleasistencia móvil. Para ello, la señora únicamente tendrá que hacer una pulsación en el lateral del terminal y contactar directamente con el Centro de Emergencia de Cruz Roja. Nuestras compañeras la localizarán gracias al GPS que lleva el terminal. Además, realizamos actividades y talleres que fomentan el empoderamiento de las mujeres. Dentro del proyecto de empoderamiento a mujeres en situación de dificultad social, trabajamos por el empoderamiento de la mujer, por su visibilización y por crear un espacio de solidaridad y unión entre todas las participantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!